Las mil y una noches de Flanx, los tenemos aquí, vamos a cantarla, se presenta el peor cantante del mundo mundial, con las mil y una noches. Por dejar de escapar, el encanto de un tesoro, fuimos un par de locos, por dejarnos tirar a matar, no vamos a encontrar, otra plaga que tenga, palmeras moviéndolas al viento, no vamos a lograr, un amor a medida otra vez. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos separó y ni tú ni yo supimos llorar. Por dejar asomarse a los celos en tu espejo, tu mirada vacía, tu costumbre de huir, Tu forma de amar, siempre a medias, siempre loca, siempre a destiempo, Tenía que acabar con alguno de los dos. Las mil y una noches que pasé contigo, Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar. Si te gusta este tipo de canciones, puedes suscribirte al canal para seguir viendo contenido como este, si gustas. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar. Nos dimos cuenta que la letra está un poco desfasada, pero así aquí está la canción. Créditos de la canción Sonic de Al Publisher, créditos al grupo Flanks, las mil y una noches, excelente canción. Nos vemos en otra canción. Chao, chao.